Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Contabilidad por Sectores Económicos. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia específica Contabilidad Financiera y Presupuestal. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Contabilidad aplicada al sector agropecuario, minero, petrolero, pesca, construcción inmobiliario, turismo, transporte, sanidad y educación. Aspecto Contable Financiero en las empresas de estos sectores. Los estándares contables, societarios laborales y tributarios vigentes. Y la terminología correspondiente para la correcta toma de decisiones en empresas del sector productivo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de ejecutar el procedimiento contable financiero aplicando los lineamientos teórico prácticos de los estándares y las normas vigentes. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido!